Muy buenas noches Mañana cuando yo te vea Permite que pueda explicarte Los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre Lo que yo quiero, mamá linda, es disculparme Los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre Lo que yo quiero, mamá linda, es disculparme Los momentos de amargura Que yo pasé por ti, mujer Recordando a Frankie ¡Acá! Cuando te vea Cuando te vea Cuando te vea Cuando te vea Te diré, te diré, te diré Cosita buena Cuando te vea Te quiero y te veremos Mamota buena Cuando te vea Si tú sabes que te quiero Aunque tú no me lo creas Cuando te vea Mañana, mañana por la mañana Cuando te vea Oye, si no me crees Pregúntale a Juana Cuando te vea Cuando yo te vea Mamota buena Cuando te vea Oye, con la batita japonesa Cuando te vea Te quiero y te veré Aunque tú no me lo creas Cuando te vea Mañana por la mañana Cuando te vea Tendiendo la ropa y en la sotea Cuando te vea Oye, mamita, 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 mamita buena Cuando te vea Sabes que te quiero mucho Y por ese amor lo lucho Cuando te vea Mañana, mañana por la mañana Cuando te vea Tendiendo ropa y en la sotea ¡Felicidades! Música Cuando te vea, como baila la morena Cuando te vea, mirala como se mueve y como se contonea Cuando te vea, oye, y como mueve, como mueve, como mueve la batea Cuando te vea, cuando yo te vea y en la azotea Cuando te vea, yo te diré, yo te diré cositas buenas Cuando te vea, aunque tú no me lo creas Cuando te vea, cuando, 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 cuando yo te vea Cuando me vea, eh, 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 que me llevo esa fiesta Cuando me vea, eh, eh, yo te digo que me mira, que me mira esa morena Cuando me vea, eh, eh, como mueve la cintura, como mueve la cadena Cuando me vea, cuando yo te vea, mañana llega azotea Cuando me vea, abriendo la ropa, papita buena Cuando me vea, si tú sabes que tú eres mi cosa buena Cuando me vea, sabes que te quiero a ti, mamota buena Cuando me vea, cuando yo te vea, cuando yo te vea, cuando yo te vea Cuando me vea, mañana por la mañana Cuando me vea, oye, es que tu ropa y la azotea Cuando me vea, yo quiero, yo quiero que tú lo sepas Ahora sí, oficialmente Quisiera poder vivir Bien arriba en la montaña Y allí tener mi cabaña Y entonces vivir feliz Y así poder contemplar Lolito de mi país Oiga, queridos hermanos Lo que le vengo a decir Como dice Bobby Azucón Inga por ahí Vámonos Vámonos pa' la montaña Vámonos A comer lechón alzado O si no buena sopa Que esté bien condimentado Vámonos pa' la montaña Que yo no me quedo aquí Que en pena me da dejar el tren de Saoferi Que yo no me quedo aquí Yo no me quedo, yo no me quedo aquí Que yo no me quedo aquí Quisiera subirme allá arriba, allá arriba, allá en la montaña Que yo no me quedo aquí Y mira lo lindo mamita Que yo no me quedo aquí Que yo no me quedo aquí Que yo no me quedo aquí Mamá Boric, qué rica me llama Que yo no me quedo aquí Qué lindo, qué lindo Es contigo compartir Que yo no me quedo aquí Oye, como al mí me voy Tal campo a vacilar Que yo no me quedo aquí A comer una sopa En casa de tití Que yo no me quedo aquí Yo no me quedo, yo no me quedo Yo no me quedo, yo no me quedo aquí Que yo no me quedo aquí Y que yo me voy A gozar, que yo me voy Que yo no me quedo aquí A bailar, oye Con el copín Que yo no me quedo aquí Con mi gente me voy para Puerto Rico Que yo no me quedo aquí Me voy a ir a que aguarrachar mamá Que yo no me quedo aquí En casa está sabrosa, vete pa' acá Que yo no me quedo aquí Oye, que no, no, no Que no, no, no Que yo no me quedo aquí Que yo no me quedo aquí Que yo no me quedo, que yo no me quedo aquí Que yo no me quedo aquí Es tan salsa, es tan sabrosa Y vamos a gozarla Que yo no me quedo aquí Oye, que me voy para Puerto Rico Que yo no me quedo aquí Oye, que rico Que yo no me quedo aquí 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 Una cabaña con mi mami y compartir Que yo no me quedo aquí Con esta salsa sabrosa de bobo y bobo Que yo no me quedo aquí Los discos de Quimael, Rivera Si, si, que yo no me quedo aquí Voy a comer una sopa sabrosa En casa de Titi Que yo no me quedo aquí Y vámonos pa' la montaña, si Que yo no me quedo aquí Esta salsa sabrosa de bobo y bobo Que yo no me quedo aquí Vente, vente, pero que vente para acá Que yo no me quedo aquí Oye, que rico mamacita Y mira, vamos a gozar Que yo no me quedo aquí Con la sonora posee la gran Con vos gozando y vamos pa' allá Que yo no me quedo aquí Oye, y que ven, ven, ven Que yo no me quedo, yo no me quedo Yo no me quedo aquí Que yo no me quedo aquí Oye, sabroso, que rico ¿Por qué me tratas así? Oye, me linda Teresa ¿Por qué estás tanto a entender? Que mi amor no te interesa No eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Yo no te puedo entender Dime qué pasa contigo, Teresa ¿Por qué me tratas así? Oye, me linda Teresa ¿Por qué estás tanto a entender? ¿Por qué estás tanto a entender? Porque mi amor no te interesa ¿Por qué estás tanto a entender? Oye, me linda Teresa Oye, me linda Teresa Óyeme, ay, qué linda Teresa Tanto tiempo que llevo llorándote Y tú no me quieres Teresa Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Quéreme, 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 quéreme Como te quieres mi perra Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Si tengo que ir de Carolina hasta San Juan Yo me voy a pie porque es bien cerca Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Y pa' Los Ángeles Y pa' Los Ángeles Yo me voy a pie Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Tanto dejé de quererme Me lo dice Teresa Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Que chavo chala chevecha Que te chubia la cabeza Que chava chubichive Que chavo chala chevecha Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Si tengo que ir de Poncia hasta Rincón Yo me voy en una caleza Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Ya no estoy tomando ron Ahora estoy tomando mucha cerveza Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Voy a enunciar Voy a enunciar Voy a enunciar la viagra Oye, Teresa Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Quéreme, quéreme, quéreme Quéreme, quéreme, quéreme Quéreme, quéreme María Teresa Ay, quiéreme Óyeme, linda Teresa Quéreme Si no me quieres Me ahorro por los pies Quéreme kehr Oye Belita Teresa Me gusta mucho la sinceridad Háblame con mucha franqueza Oye Belita Teresa Porque estoy necesitando un espacio Piénsalo bien Oye Belita Teresa Quéreme, 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 quéreme Paleta Oye Belita Teresa Soy capaz hasta de asesinarme Si no me llamas Teresa Oye Belita Teresa Mientras yo estaba en el hospital Tú te la pasabas por la calle tomando cerveza Oye Belita Teresa Y las enfermeras de pediatría Me estaban vacilando Teresa Oye Belita Teresa Inyecciones van, inyecciones vienen Y el negro llora Teresa Oye Belita Teresa Hace tiempo que estoy llorando María Teresa, ay quiere Oye María linda Teresa María Teresa, ay quiere María Teresa, ay quiere María Teresa, ay quiere Oye María linda Teresa Tú me abandonaste por chaleco Te fuiste para patrilla Ay quiere Oye María linda Teresa Pero ya yo tengo otra, no voy a llorar Óyeme linda Teresa Otra está ocupando tu silla Óyeme linda Teresa Voy tomando un té, un té de frambuesa Óyeme linda Teresa Quéreme, 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 quéreme Óyeme linda Teresa Hasta las tres de la mañana te llamaré Óyeme linda Teresa Y ese celular yo reventaré Óyeme linda Teresa Quéreme mucho Quéreme mucho Quéreme mucho Mami, papá Óyeme linda Teresa Quéreme, 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 quédame, 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 qu ¡Oye, mi querido de la casa! 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 ¡I say! ¡Oye! Oye, mi querido de la casa! Mi querido de la casa! ¡No olvidaré yo a ti! ¡Al fin! ¡Oye, mi querido de la casa! ¡Oye, mi querido de la casa! ¡Oye, mi querido de la casa! ¡Cantando! ¡Oh! 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 ¡Oye! 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 ¡Oh! ¡Oye! 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 Réjame tu caballo para ponerme en mi costura Réjame tu caballo para ponerme en mi costura Réjame tu caballo para ponerme en mi costura ¡Bienvenido! 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 Bésame tu caballo para ponerme mi postura Bésame tu caballo para ponerme mi postura Bésame tu caballo para ponerme mi postura Préstame tu caballo para ponerle mi costura No te apures que no camines, yo te empujo gasolina Préstame tu caballo para ponerle mi costura Pongo caballo pechero el Ramón yo, solito con él termino en la luna Préstame tu caballo para ponerle mi costura Caballoso, ay so pero caballoso, vete en la boca Préstame tu caballo para ponerle mi costura En el buen caballo negro de la silla colora Préstame tu caballo para ponerle mi costura Como no caminaba, no me lo lleve a la una Préstame tu caballo para ponerle mi costura Oh, oh Oh, oh ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nací moreno porque así tenía que ser Todo mi color, soy muy fácil de entender Canchando voy, haciendo el mundo feliz Yo soy candela para la piedra hasta morir Yo soy moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar yo voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue en la luna y a mi padre lo apodaban guaguantó Fui bautizado con tres toques de congay en un manantial pesador Moreno soy porque nací de la rumba Oye moreno Y el sabor yo lo he dado en guaguantó El día que me bautizaron Yo no sé ni quién lo hizo Yo sé que fue en el paraíso Y la salsa me dejaron Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Moreno, 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 moreno Moreno que nunca se rinde Aunque me corten una pierna como lo hicieron a punta quinto Moreno soy porque nací de la rumba Con salsa Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Yo nunca voy a la iglesia Yo nunca voy a la iglesia Yo nunca voy a la iglesia Yo no conozco ni el cura Pero me siento bien orgulloso con estas catorce manos de pintura Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó El día que nací yo Mi mamá sufrió en mayo Pues al verme esta careta tan prieta y fea se pensó que yo era tremendo caballo Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó La gente me llama Moreno Pero yo nací blanco y rubio Y me sacaron al sereno Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Moreno 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 Cata salvaje El clon Cómplices al rescate Moreno soy porque nací de la rumba Soy Moreno Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Moreno 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 La gente me llama Y dicen que en Puerto Rico este frío lo que tiene es tremenda flama Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Yo te traigo mi sabor Yo te traigo mi alegría Después de estar dos semanas en el hospital Me gusta lo que pedía a día Moreno soy porque nací de la rumba Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Yo nací bien perfilado la noche que nací yo Pero me caí de la cuna boca abajo y la nariz se me aplastó Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Y es que yo Yo tengo raza de indio Africano y español Pero mataron al indio, se murió la española Y el africano se me quedó Moreno soy porque nací de la rumba Moreno soy Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó He traído mi sabrosura Yo te traigo mi sabor Yo no soy Basilio ni Johnny Ventura Yo soy Luiguita Exibar Moreno soy porque nací de la rumba Moreno soy Y el sabor yo lo he dado en el guaguantó Moreno soy Moreno soy Moreno soy Y orgulloso siempre voy Moreno ¡Pokémon! ¡Ave María que rico! Huracán de pasión Vuelveme a azotar Vuelveme a llevar A donde ya estás Huracán de pasión Vuelveme a azotar Vuelveme a llevar A donde ya estás No puedo ya Por esta ingratitud Le tengo que decir Cara a cara Que no la quiero más Huracán de pasión Huracán de pasión Vuelveme a azotar Vuelveme a llevar Vuelveme a llevar A donde ya estás Le diré Le diré Le diré yo a esa ambulanta Que yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Si acaso vuelve Si acaso vuelve Ya por acá Ya no la quiero más No, no, no Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Oye Yo quiero decirle cara a cara A esa ambulanta Que yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Por ser mala y bandolera Que mi vida no está fuera Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Cuando me la encuentre Y cuando me la encuentre Cara a cara Le diré No estás en nada Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ya yo no la quiero Ya yo no la quiero Ya yo no la quiero más Esa ambulanta Camina y la chapacá Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Huracán de pasión Vuelveme a azotar Esa ambulanta bandida Que yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Quiero decirle cara Quiero decirle cara a cara Vuelveme a azotar Fui da 맞 wins Si lees y lees Esa inmensa Guión Engage Música 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 Yo vine pa' la ciudad, en búsqueda de nuevo ambiente Yo vine pa' la ciudad, en búsqueda de nuevo ambiente Y encontré que en mi cantar, te gustó mucho a mi gente Soy boricua, pulosados, soy boricua Soy boricua, tú lo sabes, soy boricua Cada vez que yo te canto, me critica el que no sabe Cada vez que yo te canto, me critica el que no sabe Soy el que tengo el ritmo, y Valentín tiene la llave, óyelo bien Soy boricua, pulosados, soy boricua Soy boricua, pulosados, soy boricua Boricua Yo soy boricua, mi amor es puerto rico De corazón Para mis vidas, no existe el galán Con el alma completa Nací en los campos, no existe el galán De mi ritmo Yo soy boricua, pulosados, soy boricua De Puerto Rico, mi ignorancia Yo soy boricua, mi amor es puerto rico Padria Padria Y libertad Con cariño Con orgullo Yo soy boricua, me salgo el corazón Soy boricua, tú lo sabes Soy boricua, mi amor es puerto rico Soy boricua, y vengo, y vengo, y vengo, y vengo, y vengo, 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 vengo mamá, de vuelta adentro Los boricuas de mi tierra, oye mamita no dan grito Porque somos jibarito bonito, ay bendito, ay bendito Y mi amor es Puerto Rico Boricua, boricua, fabricante el mundo entero Y esa tierra chiquitita y tan bonita, mamita yo la quiero Soy boricua, tú lo sabes, soy boricua, con mi machete en la mano Soy boricua y alegre, soy boricua y alegre que el jibarito va Soy boricua y siendo así, cantando así, cantando así por el camino Soy boricua, 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 boricua Tú lo sabes, soy boricua, el mundo entero Soy boricua y mi tierra boricua, soy boricua, tan bonita yo la quiero Soy boricua, tú lo sabes, soy boricua, adiós mi amor es Puerto Rico Patria Oficial Oye, que se siente, San Juan Soviane Muchas gracias Cuidado que te muerde Mercedes está bañando A la orillita del río Mis ojos te están mirando Pero es de un amigo mío Yo no quisiera mirarla Pero no tengo la culpa Que parezca una esmeralda Con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo Muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla Pero no tengo la culpa Que parezca una esmeralda Con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo Muy difícil me resulta Hay de un caimán cebao que mi demás De una cuadra Con más cachas que un venao Y más dientes que ve y te va Ella inocente de todo se bañan Ella inocente de todo se baña sin percatarse Que cuando llegue al recodo El caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca Y Mercedes sin fijarse Me voy corriendo a la casa Para que mi amigo lo sepa Echarle una cantaleta Y decirle lo que pasa Que hay un inmenso peligro Que acorre allí su mujer Que vaya pronto a salvarla Que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla Y de ñapa voy con él Cuando llegamos al río La mujer no se veía Caimán patas arriba Ella de lo más sabroso Le di el pésame en el acto Y abrazándolo le dije Que eso pasa cada rato Que son cosas del destino Y de ahora en adelante Que cuente con un amigo Le di el pésame en el acto Y abrazándolo le digo Que eso pasa cada rato Que son cosas del destino Y de ahora en adelante Que cuente con un amigo Y de ahora en adelante Que cuente con un amigo Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Con la piel de ese caimán Luego los zapatos de cocodrilo Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Y yo le juro Que la próxima vez La próxima vez Yo se lo digo Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Si usted sabe que yo solo la miraba Jamás me hubiera atrevido Y que de ahora en adelante Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Ay que va que de ese caimán Cuando lo pienso Le envidio, le envidio Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Y que de ahora en adelante Y que de ahora en adelante Voy a llevar la filosofía Del buen vecino Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Cuando se esté bañando sin ropa Me da por los ojos y lo miro Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Si usted sabe que yo solo la miraba Jamás me hubiera atrevido Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Le di el pésame en el acto Le dije que puede contar con un amigo Y que de ahora en adelante Que cuente con un amigo Yo se lo juro que Soy su amigo ¿Dónde está la recuerda? ¿Dónde está la recuerda? ¿Dónde está la recuerda? ¿Dónde está la recuerda? ¡Ajo, jo, jo! Ajogo, basura Es un zapatero Compone guaracha Son es golero Es un polaco mamito Que se pone mojadero Compone guaracha Son muy boleros Flava con flava zapatero Ella tuviera un manito de gondolero Flava con flava zapatero Que cuando tú vienes con la playa con bachadero Flava con flava zapatero Flava, clava, 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 clava Flava con flava zapatero A todo basura que es un gondolero Flava con flava zapatero Pues bien es contento de cartazón y bolorón Flava con flava zapatero No te vayas por la rima de ratón Flava con flava zapatero Si no sabes, baracha, canta tu bolero Flava con flava zapatero Flava con flava zapatero Flava con flava zapatero Flava con flava zapatero Se pone a llorar zapato Flava con flava zapatero Y cuando lo llaman le dicen en el buchero Flava con flava zapatero Flava con flava zapatero Flava con flava zapatero Que yo te diga, ven, no lo dejes para luego Flava con flava zapatero Flava con flava, clava, 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 clava Flava con flava, clava, clava, clava Flava con flava zapatero No lo dejes, no, 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 que no, Marcelo Flava con flava zapatero Claro que yo lo llamo, dice el rero Flava con flava zapatero Sabe de guaracha y sabe de bolero Flava con flava zapatero Oye, Jacobo, como cordonero ¡Gracias! Música 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 Y cuando llora, no saca ni el pañuelo No lo deje bajadero Empezó la salsa Y ahora te digo Clava, 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 clava ¡Voy a son!